Si alguien poseyera una máquina del tiempo y tuviese el objetivo de evitar la Segunda Guerra Mundial, probablemente consideraría viajar a marzo de 1936. Durante este mes, las diferentes decisiones posibles podrían haber acelerado el comienzo del conflicto bélico más grande de la historia, o incluso prevenirlo. Luego de varios años de que Alemania acate el Tratado de Versalles, su nuevo canciller, Adolf Hitler, ordenó la remilitarización de la localidad de Renania, fronteriza con países como Francia. Los franceses, quienes hace algunos años habían quitado a sus fuerzas militares de esta región, se alarmaron por lo sucedido. Y si bien en ese entonces superaban en recursos armamentísticos y humanos a Alemania, una polémica decisión cambió el curso de la historia europea. A su vez, la participación de Gran Bretaña y la Unión Soviética también resultó determinante en lo que se conoció como la invasión de Renania y su remilitarización por parte de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Son muchos los que hoy se preguntan, ¿podría este hecho haber marcado el inicio de la Segunda Guerra Mundial tres años antes? ¿O incluso podrían los países aliados haber evitado el conflicto bélico durante este histórico suceso? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la invasión de Renania, el hecho clave que pudo haber cambiado a la Segunda Guerra Mundial tal como la conocemos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Luego de que finalizara la Primera Guerra Mundial en el año 1923, tropas de los ejércitos de Francia y de Bélgica ocuparon la zona de la Cuenca del Rúa, dentro de Renania, localidad perteneciente a Alemania. Para esto se firmó el Tratado de Versalles, en el que las fuerzas de la triple entente de la Primera Guerra Mundial acordaron que el territorio germano no debía contar con militarización local. En el año 1925, como muestra de confianza hacia sus pares germanos y por lo establecido en el Plan 2 y el Tratado de Locarno, las tropas fueron retiradas de la zona. Sin embargo, en Renania todavía permanecían algunas fuerzas militares aliadas, por lo que en el año 1930, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Gustav Schriezmann, negoció la retirada de los últimos soldados extranjeros que quedaban en la región. El panorama continuó estable hasta que en 1933, algo cambió por completo la coyuntura europea del momento. Alemania tenía nuevo canciller y su nombre era nada menos que Adolf Hitler. Previo a su asunción, la extrema derecha, ideología a la que suscribía la nueva autoridad, veía como una humillación el hecho de no poder contar con tropas dentro de Renania y argumentaban que la localidad no sería recuperada hasta que una militarización sea posible. Por esto, al llegar al poder, una de las primeras consideraciones de Hitler fue la de remilitarizar la zona. Entre los motivos que expuso, se encontraba la importante propaganda que significaría para su mandato, ya que se trataba de una significativa conquista política. Por otro lado, ejecutar ese movimiento serviría para probar el límite de la política de apaciguamiento de Francia y Reino Unido. A su vez, con este accionar podría demostrar su autoridad ante los mandos de la Wehrmacht, quienes aún dudaban de sus facultades en caso de un ataque por parte de los galos. De todas formas, una pregunta surge de todo este planteo. ¿Por qué era tan importante Renania? Se trata de una región alemana que cuenta con un cauce fluvial fronterizo con Francia, Países Bajos y Liechtenstein. Por otro lado, funciona como uno de los rincones mineros y agrícolas más prósperos del país, con una industria que resulta vital para la economía de Alemania. En síntesis, al tratarse de una ciudad limítrofe con uno de los países de la triple entente y con un historial poco amigable, sumado a su riqueza de recursos, Hitler veía inminente una pronta militarización. Luego de algunos años de planificación, el 7 de marzo de 1936, de manera repentina y sin ningún tipo de aviso, tres regimientos de infantería de la Wehrmacht ingresaron a Renania y, en cuestión de pocas horas, ocuparon las bases militares ubicadas en las ciudades de Aquisgrán, Sarbrücken y Treveris. Seguramente, si has visto alguno de nuestros videos sobre la Segunda Guerra Mundial, estés imaginando al ejército alemán con tanques y armamento de primera categoría. Pero lo cierto es que, por aquella época, Alemania no contaba con la sofisticación militar que alcanzó a lo largo del conflicto. Fue así como 30.000 efectivos germanos hicieron su entrada a Renania, en bicicletas y sin un gran despliegue armamentístico. Más allá de la precariedad del operativo, esta acción constituía una violación tanto al Tratado de Versalles como al Pacto de Locarno. Por otra parte, la reacción de la población alemana fue en general positiva, ya que luego de la Primera Guerra Mundial y de los hechos posteriores, habían cultivado un sentimiento de rencor contra los franceses y británicos. La respuesta del lado francés no tardó en llegar, pero no hubo contraataque alguno a pesar de contar con superioridad militar a la de su adversario. Siguiendo la misma postura que las autoridades de Gran Bretaña continuaron con las políticas de apaciguamiento. Por otro lado, previendo que una situación de esta índole era posible, Francia orientaba sus esfuerzos hacia la construcción de la línea Maginot, una poderosa muralla que protegería la zona fronteriza. De todas formas, el ministro de Defensa francés, el general Louis Mourin, elevó un informe en el que denunció exageradamente una intervención militar alemana de 300.000 soldados en Renania y de un millón en toda Alemania y, posteriormente, solicitó el permiso para reunir una fuerza de 1.200.000 efectivos, aunque el pedido no condujo a ninguna ofensiva. Más allá de sus pretensiones pacíficas, la situación económica de Francia no era próspera e involucrarse en una guerra con Alemania significaba un enorme peligro desde el punto de vista financiero. En cuanto a Gran Bretaña, sus autoridades vieron esta acción simplemente como la recuperación de una zona estratégica, pero prefirieron continuar con el diálogo, ya que priorizaban mantener un buen vínculo con Adolf Hitler. Esta misma decisión tomó la Unión Soviética, que al no contar con una frontera natural con Alemania, optó por cuidar las relaciones comerciales entre ambos países. Al carecer de respaldo, Francia permitió que la remilitarización de Renania concluyera sin ofrecer obstáculo alguno. Estas reacciones sorprendieron a los efectivos alemanes. Según el testimonio del general Heinz Kuderian durante los procesos de Nuremberg en 1945, las tropas de la Wehrmacht no estaban preparadas en modo alguno para luchar contra el ejército francés, y los soldados alemanes habían recibido la estricta orden de retirarse inmediatamente de la zona si los franceses lanzaban un contraataque. Pero la respuesta de Francia nunca llegó, y la imagen de Hitler ganó una gran repercusión positiva, tanto para la opinión pública como para los integrantes de la Wehrmacht y sus autoridades. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que un ataque francés hubiese evitado el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿O por el contrario, crees que lo hubiese acelerado? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!